Muy buenas tardes. Bien, Cris, pica ya un poco que ya estamos en directo, hombre, 5 y 36. Cristian tiene una gana hoy de cocinar. José Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Primero va la huerta. Fíjate que desde que José Ramón existe en nuestras vidas hay muchas preguntas en el WhatsApp que hemos ido recopilando. Entonces hoy tenemos un listado de dudas de los espectadores, a la vez que vamos a ir haciendo cosiquinas, ¿vale? Muy bien. Cuéntanos qué trajiste, qué podemos hacer hoy o qué vamos a aprender. Bueno, mira, traje aquí las zanahorias estas que plantamos aquí, si te acuerdas, de sudía, que ya están aquí para trasplantar. Tenemos ahí la lavanda esta que tenemos en la nevera. Esta fue la que lleva en la nevera, que todavía le falta, ¿no? Sí, pero bueno, la hemos sacado ahí para que se vea un poco. Para que se vea un poco, que todavía existe y que no nos la comimos. Y luego tenemos aquí la maceta esta inteligente. La maceta que pitaba, que era un poco pesadina, ¿eh? Sí, sí, es un poco... Yo la llamo la caballé. La caballé, que la un poco pita. Y bueno, voy a darte ya alguna pregunta. Las hemos agrupado un poco por, no sé, por, no sé si decir sectores, especialidades. Yo te voy diciendo y tú me contestas. A ver, ¿cuál es el mejor tipo de maceta para tener en casa? El mejor tipo de maceta son las de toda la vida, las de barro, las que siempre se usaron. Porque tiene una característica, es que transpira, transpira la raíz y cuando le echas el agua, sale un poquito de agua siempre alrededor, igual que el botijo. Se produce el efecto del botijo. Y ese agua se evapora y cuando se evapora te mantiene la temperatura. Si es por el verano te mantiene la temperatura y por el invierno. O sea, maceta de barro. De barro, no de plástico. No, claro, tienes que adaptarte un poco a lo que puedas. Pero oye, si también tienes algo reciclado, pues siempre estás haciendo algo bien, claro. Muy bien. ¿Qué tipo de sustrato recomiendas para un huerto con las macetinas que tengamos de barro, por ejemplo? ¿Qué tipo de sustrato echamos? Bueno, mira, para empezar siempre recomiendo lo que es el sustrato universal. No complicarse. Compras un buen sustrato, sí, de este, porque lo hay también que es muy malo. A veces lo que es muy barato es muy malo, tiene mucha madera, pero este sustrato... Estillebueno, bien equilibrado. Y después ya, según vayas aprendiendo, pues sabes a lo mejor que una planta necesita más de un tipo, yo que sé, más compost, más arena, pues bueno, vas mezclando y vas adaptando. ¿Cómo sé yo que estillebueno? Bueno, porque tiene un gasto bueno. No, pero yo no sé nada de huerta, entonces llego para allá y ¿cómo se lleve el huerto? Por lo general, por precio. ¿Cuánto cuesta de esto? ¿Cuánto cuesta de esto? Pues yo que sé, un saquín de 20 kilos a lo mejor te cuesta el bueno 20 euros, 15 euros. ¿20 kilos, 20 euros? Sí, y luego hay a lo mejor unos muy muy baratos que, bueno, yo creo que he probado, tienen hasta plásticos. Entonces, bueno, tampoco gastar mucho, pero... Vale, otra. ¿Es necesario hacer agujeros en el fondo de las macetas? ¿Por qué? Sí, eso como vamos viendo aquí siempre, hay que hacer agujeros y poner algo para que drene, porque si no, no drena, se queda encharcado y se secan las plantas. Vale. Se secan. Ah, esto también había una pregunta. Si tenemos que poner siempre las piedrinas esas, ¿cómo ponías? Bueno, no es obligatorio, pero sí, es recomendable crear... Bueno, ya sabes que nosotros usamos aquí mucho lo que es la arcilla expandida, para que nos guarde un poco lo que es humedad. Pero podemos poner esas otras piedrinas que tenemos, o bueno, si no tienes nada, tampoco pasa nada. Pero bueno, siempre es bueno, siempre es bueno crear una capa de abajo. Vale. Sorprendió mucho el tema del agua del mar, cuando sulfataste aquella planta con agua del mar, explícanos eso. O si no tenemos el mar cerca. Bien, si no tenemos el mar cerca, tenemos una solución, es que es coger agua, sal de mar, de esta que se obtiene en las marismas, que seca. Entonces esa tiene más o menos los mismos minerales que el agua del mar. Entonces, si cogemos un litro de agua y 35 gramos de sal, de esa que básicamente es una cucharada, pues con eso más o menos lo simulamos. ¿Pero no lo puedo hacer yo con la sal de la comida? No. La sal de la comida, la que va yo dada, o la sal que no sea marina, no, porque no tiene minerales y menos buena. Vale. Tiene que ser de mar. Vamos a hacer algo a la vez que hablamos. Bueno, vamos a mirar, si quieres plantamos un poco aquí las zanahorias. Vamos a trasplantar las zanahorias. Vamos a trasplantar estas para que veas cómo, porque bueno, ya están aquí, ya no caben en esta caja, aunque estas sean pequeñeras, pero bueno, si echamos un poquitín aquí de sustrato, pues tú misma. Venga, pues vamos a empezar con sustrato que lleve bueno. Sí, sí, lleve bueno. Porque lleve un poco caro, entonces lleve bueno. Bueno, caro, caro. Bueno, caro no, porque 20 kilazos daba mucho. Claro, y luego lo puedes ir tú, yo qué sé. Bueno, las piedriquinas están en el fondo. Sí, ya las metí yo. Ahí están. Y ahora vamos a poner encima sustrato. Bueno, vamos a sacar aquí, estas están ahí bien agarradas. ¿Ves? Ya tenemos aquí, ya tienen raíz. Tiene ya toda la forma de la zanahoria. Sí, sí, sí. ¿Pongo más? Sí, pones un poco más si quieres para hasta arriba. Entonces, a ver, por ejemplo, estas se pueden hacer, una forma que se hace es, coges una botella de estas de agua y la haces de maceta, la haces unos agujeritos abajo y entonces plantas las zanahorias en la maceta y ¿qué pasa? Que como la zanahoria va a ir buscando tierra hacia abajo, te salen unas zanahorias muy grandes. O sea, puedes usar truquitos así. O sea, ¿con una botella de agua cortada? Sí, una botella de agua cortada. Sí, bueno, como igual que usamos esto, pues lo haces más alto. Ah, porque tiene mucho fondo. Tiene mucho fondo, entonces claro, si pillas una zanahoria te va a llegar a hacer una zanahoria. Claro. Entonces, bueno, son cosinas que... Oye, ayer estuvimos con un paisano, bueno, estuvo Ceci, con un paisano que hoy tenemos un cestao ahí de cosas de la huerta de él, que me acordé de ti, porque también tenía una huerta, bueno, la calabaza más grande, el puesto mejor adornado de... Ah, sí, sí, sí. Bueno, no sé cuántas cosas, el mejor ajo, la mejor avellana, sí, tiene que ser de un amigo tuyo enseguida. Pues habrá que conocerlo. Sí, 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 además es un paisano súper majo. Además a mí me gusta conocer gente, cada cosa, siempre aprendes también, porque... Pues se llama Víctor, además tiene una huerta súper pendiente. Sí, bueno, yo lo vi en la tele. Censoria de oro. Y luego nos dijo que el secreto que era mucho el agua, también, con que se olfataba, que había agua como muy... Hombre, a los aguas hay muchas distintas de agua, claro, porque tienes agua que es más caliente, caliza, menos caliza, lo que se llama agua dura, que es el agua que tiene más cal, que es esa agua peor. Entonces, pero bueno, tienes que adaptarte a lo que tú tengas, o sea, realmente tú cuando tienes una huerta, a veces tienes tierra buena, tienes tierra mala, y tienes que adaptarte a lo que tengas y procurar mejorarlo. Sí, sí, no, esto debía tener bueno y luego él debía tener buen ojo también. Bueno, claro, y muchos años de trabajo. Y no vendía todo para regalar a los amigos, que digo yo, qué pena no ser amigo de este hombre. Bueno, es que los que tenemos huerta siempre tenemos muchos amigos. Tienes muchos amigos de hombre, qué chocos, pero no te acuerdas de mí. Qué tal, Tomá, qué tal. Y luego, mira, tenemos aquí también otro truquito, que esto es melaza, melaza de caña de azúcar, de la que usamos para endulzar, para comer. Esto se usa en alimentación, ¿no? Es de alimentación. Sí. Entonces, esto se usa como abono. La mezclamos con el agua, echamos un poquito también, un chorrito con el agua de riego y nos va a servir como abono. ¿Por qué? Porque la melaza, el azúcar, puede ser también de remolacha, pero es peor. Tiene menos minerales, tiene menos fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa vida que hay en la maceta, toda esa vida que hay en el campo, en la tierra, pues lo que nos hace es que se alimenta, necesita azúcar. Bueno, entonces, tenemos por un lado las bacterias, tenemos por otro lado las micorrizas, que son esos hongos que ayudan a las raíces a obtener las sustancias, pues bueno, se van alimentando. ¿Y cómo la echamos? La echamos en la regadera, echamos un poquito. Ah, ¿lo echamos ahí? O sea, no directamente en el sustrato. No, echamos un poquito, más o menos sería una cucharada por litro. Vale. Y lo podemos usar de dos maneras, lo podemos usar regado o lo podemos usar también pulverizado, como abono foliado. Vale. Aquí gusta mucho lo de pulverizar, ¿eh? Es que es una forma muy buena de abonar. Y es más cómodo también. Las plantas respiran, las plantas necesitan también a veces, pues por las hojas. Dicen aquí, cada cuánto, o a mí esta me parece la del millón, ¿cada cuánto debo regar mis plantas? Sí, esa es la pregunta. ¡Hombre! La eterna pregunta. Depende de cada planta, tiene sus necesidades, depende de la época del año, tiene sus necesidades. Por lo tanto, bueno, es un poco saber cómo está la planta. Uno de los trucos es, pues metes el dedo y más o menos... ¿Ah, sí? ¿Como los bizcochos cuando metes el tenedor y sale limpio? Sí, luego también puedes tener un aparatín como este. Este aparatín mide tres cosas, mide la luz, el pH y el agua. Entonces, claro, pues metelo aquí. Ah, pues eso siempre es. Como una corriente que hace, es muy sencillo, o sea, mira la conductividad de la tierra y en función de eso saca la humedad que tiene. Entonces, bueno, pues aquí... ¿Y dónde lo pone ahí? Lo pone por aquí. ¿Qué pone ahí, por ejemplo? Bueno, aquí pone lo que está bastante húmedo. Cuando se pone a lo rojo es que necesitas agua. Aquí es como un acelerador del coche, pero va marcando, ¿no? Sí, bueno, aquí que hemos echado agua, en otra zona va seca, pues igual te marca menos. Vale. Y luego también nos marca el pH, si queremos saber el pH. ¿Y el pH, para qué sirve saberlo? El pH es la salud de la tierra. Tienes que tener un pH de 7, una escala de 0 a 14, y la salud de la tierra, de alguna forma, son los iones positivos de hidrógeno que tiene la tierra. Entonces, bueno, también lo mira por conductividad. ¿Y si tenemos un pH malo o con poca salud? Si tenemos un pH con poca salud, pues hay que meter enmiendas. Si, por ejemplo, tenemos un pH bajo, metemos compost, y bueno, el compost nos lo baja, nos da alimentación, pero nos lo baja. Entonces, a lo mejor nos lo baja 6. ¿Para llevarlo a 7, qué tenemos que echar? Pues tenemos que echar cal, que a lo mejor lo echamos a través de lo que hablamos con cáscaras de huevo. Vale. Hay que buscar siempre un equilibrio. Hay plantas que necesitan un pH más bajo, por ejemplo, los cítricos, que estén por debajo del 7, y otras que estén por el 5. Mira, esta pregunta me recuerda a los invitados de ayer, que vinieron unos chavales que tenían una huerta. De hecho, ahora tienen un grupo que mezclaba un poco el mundo rural con el rock, y entonces dijeron que ellos tenían una huerta, quisieron poner una huerta, y que se encontraron con que no tenían ni idea, a pesar de que sus familiares habían tenido huerta y tal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta si decimos, venga, yo quiero mi huertina? ¿Cómo arrancaste tú? ¿Qué consejos puedes dar ahí? Bueno, yo arranqué, nací en ello, y es un poco diferente, pero lo que hay que hacer es procurar siempre empezar por cosas fáciles. Pues igual que te digo, usas un sustrato estándar, no te compliques la vida, y luego puedes empezar por plantas fáciles. Puedes empezar por rechugas, calabacines, el calabacín es una planta que te da siempre satisfacción. ¿Ellos terían pimientos? Bueno, el pimiento no es de granos fáciles, tomate y pimiento, el tomate es la más difícil, el pimiento, bueno, es una sola nácea, igual que el tomate, entonces tienes que tener cuidado con las heladas, tienes que tener cuidado, también el calabacín, que son plantas de verano. Y luego me contaron que habían puesto aguacates, y les dije yo, porque me lo contaste tú, pues ahora vais a esperar tres o cuatro años. Claro, es que, a ver, yo creo que hay que empezar, como todo en la vida, de menos a más, y claro, da mucha satisfacción el aguacate, pero claro, el aguacate tarda, ya sabes que tarda germinar, habría que injertarlo. Para los que tienen poca paciencia como yo, el aguacate a mí no me parece bueno para empezar. Otra muy fácil es el Fisalis. Eh, por cierto, me sigue, sigue estando genial. Tengo ganas de verlo. Sí, sí, ya le haré una foto, el próximo día hago foto y la ponemos, vale. Escucha, en el verano estuviste con Leti, que te fue a visitar a la huerta tuya. Sí, sí, estuvimos ahí haciendo cocina, sí. Bien, es que voy ahora con ella, por eso te lo decía. José Ramón, gracias por haber venido, y me voy con Leti.